En Chile ya existe un programa piloto para tratar de detectar el COVID a través del uso de perros. Carabineros de Chile y la Policía Chilena en conjunto con la Universidad Católica están entrenando en estos momentos a cuatro ejemplares para poder detectar el COVID a través del olor. Si bien el virus no emite ningún tipo de olor, sí que lo hace la reacción de nuestro organismo en el sistema inmunológico al tratar de luchar contra él. Y esto sería especialmente efectivo cuando se produzca un desconfinamiento para poder detectarlo en lugares públicos, especialmente a personas asintomáticas. Los perros pueden detectar hasta 250 personas por hora con una efectividad de un 95%. Recordemos que estos animales tienen 300 millones de terminaciones nerviosas en sus pápulas olfativas y su capacidad de oler es 50 veces superior a la de los humanos. Por eso se generan como una nueva alternativa que estaría funcionando a partir de agosto en el país, en espacios públicos, para poder detectar a las personas contagiadas. Uno de los aspectos más singulares en la lucha contra el coronavirus en Corea del Sur es sin duda su sistema de rastreo de contagios, que se activa cada vez que alguien da positivo y que utiliza como elemento central el teléfono móvil. Además de la entrevista que se hace a la persona infectada y el uso de los datos de sus tarjetas de crédito o imágenes de cámaras de seguridad de las calles, se utilizan ante todos los datos GPS de su teléfono, que indican dónde estuvo esta persona en los últimos días. A continuación, utilizando un sistema de Big Data, se envían mensajes a todos los teléfonos que estuvieron en estas mismas zonas que el infectado en el periodo marcado. Al abrir este mensaje de texto aparece entonces una ruta que indica, por ejemplo, en qué restaurantes o en qué tiendas estuvo la persona contagiada, o incluso qué autobuses tomó y sobre todo a qué horas del día hizo todas estas cosas. El objetivo de esto es saber si se ha estado posiblemente en contacto directo con una persona contagiada y estar así atento a la aparición de posibles síntomas. Todos estos datos, por cierto, son destruidos después por las autoridades, tal y como marca una ley aprobada en 2015 después de que el país sufriera una epidemia de MERS. Desde que se declaró la pandemia, únicamente pueden ingresar a Australia ciudadanos y residentes permanentes. Inicialmente, cada estado asumía el costo de los 14 días de cuarentena obligatoria en hotel que debe cumplir cada una de estas personas que ingresan al país. Sin embargo, desde marzo hasta la fecha han entrado cerca de 70 mil personas a Australia y esto, por supuesto, ha generado millonarios costos para los dineros públicos de los estados. Por eso, desde ahora, quien ingrese al país deberá asumir el costo de su propia cuarentena. Esto vale alrededor de 3 mil dólares australianos, equivalentes a 2 mil dólares estadounidenses. El gobierno federal también ha tomado otras medidas y ha recortado a la mitad el número de vuelos que ingresan a Australia. Ahora solo podrán ingresar al país alrededor de 4 mil personas cada semana. Esto también lo que busca es disminuir el flujo de personas en los hoteles en donde se está cumpliendo esta cuarentena. Porque según expertos, la falta de control del gobierno sobre estos sitios es lo que ha hecho que surjan nuevos brotes como el que estamos viviendo aquí en Melbourne, en donde somos 5 millones de personas que estamos cumpliendo cuarentena y que estamos totalmente aisladas del resto de Australia. ¡Gracias!